¡Ey! ¿Qué? No lo llegas a ver en directo, quizás se hace un poco pesado Por eso vamos a hacer un repaso No sé dónde empezamos exactamente Pero vaya, por aquí, supongo, ¿no? Bueno, sí, supongo que sería por aquí Partido con el español ganado Veis que en Copa pasamos de ronda De hecho, habéis visto ya partidos en el mes de enero Liga, pues bueno, pues ahí íbamos Sacamos un empate aquí Muy, muy bueno contra el Zenit Esto no sé si es del último episodio en vídeo O fue del directo, pero bueno Este empate contra el Zenit fue clave para pasar a octavos De final de la Champions Y bueno, pues victorias, derrotas en Liga Más o menos, ahí íbamos Nos tocó el Deport en cuartos de la Copa Y lo eliminamos con dos empates Dos empates, lo eliminamos por goles fuera de casa Aquí estáis viendo que ganamos al Valencia En Mestalla, ¿no? También ganamos a Las Palmas Sacamos un empate al Atlético de Madrid Que no estaba mal Y teníamos cuatro partidos prácticamente seguidos con el Valencia El único que no podíamos El único que nos podíamos permitir perder Era el de Liga, evidentemente Porque a ver, son tres puntos Pero bueno No pasaba nada por tres puntos Y no, ganamos en Liga Pero en Copa En Copa nos eliminó el Valencia En fin Nos eliminó el Valencia en Copa Después de ganarle nosotros 0-2 con los suplentes en Liga Increíble Después en Liga le volvimos a ganar el segundo partido Es que es completamente increíble Los dos partidos de Liga ganados Y los dos de Copa Uno empate, otro derrota Increíble Bueno, aquí estoy viendo el rival que me tocó en octavos de Champions El Bayern de Múnich Que ganamos 2-1 en casa en la ida Pasamos como segundos de grupo Por eso nos tocaba jugar la vuelta afuera Y la vuelta a Múnich Pues, bueno Se intentó Se intentó Nos quedamos a un gol Porque con un 3-2 pasábamos nosotros Nos quedamos a un gol Pero no fue posible Aunque sí, ganamos al Barça Ganamos al Atleti en San Mames Yo creo que fue un buen directo Fue un buen directo Conseguimos cosas bastante buenas Llegamos a octavos de Champions Peleamos con el Bayern Y a esto al final Y estamos a 3 puntos del Barça en Liga Estamos a 3 puntos del Barça en Liga Y hoy decidimos todo ¿Os imagináis que ganamos la Liga con el Eibar? Mira Si ganamos la Liga con el Eibar Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Iba a decir Borro canal No, a ver si voy a ganarla Y se va a liar aquí No sé Si gana el Eibar Gana el Eibar ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? A mí me parece Fabuloso No, si ganamos la Liga con el Eibar Pues cogeré el Eibar en FIFA 18 Ya, sí Así, oficial 100% oficial No de inicio No de inicio Pero lo cogeré 100% oficial 100% real No fake Un link mega Full HD Vale, vamos a Voy a dejar de decir tonterías Y vamos a empezar ya Con lo serio Tenemos partido de gola real Y estoy viendo que Borja está cansado Leyen está cansado Rubén Peña está cansado Llorente también está un poco cansado Igual los suplentes deben jugar ahora No lo sé Suplentes, ¿cómo lo veis? No lo sé cómo lo ven ¿Qué tenemos después? Después el Atlético de Madrid Fuera de casa Vale, vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Y a ver qué tal Vamos allá contra la Real Sociedad El Madrid Quinto, el Barça primero Tres puntos No se paran del Barça Tres puntos Tres míseros puntos Vamos allá Ahí va Real Sociedad Derby Vasco Derby Vasco Que debería saldarse con victoria A nuestro favor Expulsan a Zaldúa La Real con uno menos Cuando expulsan a un jugador De un equipo De ese equipo marca gol No sé cómo lo hacen Pero siempre pasa Gol de Inui Gol de Inui Estamos ganando la Real Ahí estamos Sí 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 Claro que sí Tres puntitos Que nos llevamos Con la Real Sociedad En el Terby Vasco Y seguimos Seguimos ahí Apretando al Barça Que de hecho Si el Barça Se ha dejado puntos Nos acercamos más aún Ay que el Barça No ha jugado Y estamos compartiendo liderato Compartiendo liderato de Liga Con 27 partidos Porque si tú dices Que es la jornada tres Mira Pero 27 partidos Ya jugados 27 nosotros 26 el Barça Que tiene uno menos Estamos ahí Estamos ahí La Liga Ha dejado de ser un sueño Para ser una realidad Bueno Igual me estoy aventurando Con esto Pero Ahora mismo La Liga Parece una realidad Joder Tenemos aquí Un montón de ofertas Voy a aceptar la de Voy a aceptar la de Colombia Para que se quiten las demás Pero vaya Que no voy a No voy a hacer nada Ya con la selección Ya de hecho Creo que no hay ningún paro más Es que ni he hecho aposta Tío Es que ni he hecho aposta Tío En medio Me he metido justo En medio De los encuentros internacionales Pasamos Pasamos completamente Esto lo pasamos así rápido Pasando mucho Vale Pasando mucho He cogido a Colombia Para que me invitasen todos Hatrick de Córdoba Joder Con Córdoba No Joder Con Córdoba El tío Que Hatrick se ha hecho El Barça pierde Y somos líderes Junto al Barça De la Liga Joder tío Que todavía queda otro partido más Bueno El Barça ha perdido El Barça ha perdido Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí No hay que pinchar No hay que pinchar Lefevere Lefevere No sé quién es Escalante se recupera Buenísimo eso Lefevere Quién eres Quién eres Sieve Lefevere 57 de media Lo voy a subir al primero aquí Porque Hay espacio Hay espacio de sobra Y a unos malas Ese jugador se puede vender Y se puede obtener Un beneficio por él Vale Partida con México Lo vamos a pasar rápido Paso completamente Vale Porque son partidos amistosos Y Estamos con el final Del modo carrera del Eibar Córdoba Córdoba dos goles Joder Con Córdoba no Cinco goles en dos partidos Pero bueno Córdoba Relaja un poco Ese ritmo goleador Increíble Madre mía Qué jugador Qué jugador La que ha liado En este parón Pues Pues nada Entrenamiento No sube nadie No sube nadie Pues si no sube nadie No sube nadie A partir de la Atlético de Madrid Venga vamos a irnos arriba Joder Quedan 11 partidos Vale Igual el episodio va a quedar más largo Casi seguro que sí Así que nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Estoy escuchando mucho ruido Estoy escuchando mucho ruido Pero la ventana está cerrada No sé No sé Igual no está Igual no está Del todo bien cerrada No lo sé No lo sé Voy a comprobarlo Sí, no Sí, no Rápido Vale Está completamente cerrada Está completamente cerrada Vale Pues ya está Me quedo más tranquilo Vale Si se escucha ruido Pues no sé Pues será que está armando Un escándalo el vecino Impresionante Vale Para el próximo partido ¿Derexan quiere jugar? Va a jugar evidentemente Y vamos allá Partido en el calderón Con el antratlético de Madrid Y con el equipo titular Prácticamente entero Vamos a poner a Escalante Ya recuperado Está un poco tocado Pero bueno Escalante se sacrifica Se sacrifica Es uno de los Es uno de los Ídolos del equipo Es uno de los Emblemas del equipo Sin duda Vamos a poner a Dani García aquí Vale Y con esto Lo dejamos listo Donde está Dani García Aquí Vamos a quitar Vamos a quitar Aquí a cualquiera Luna mismo Y a Luna Lo ponemos ya De titular ¿No? Supongo Sí, en principio sí Guerin por cierto Es mejor que Ramiz Guerin es bastante bueno Bueno, vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Partido contra el Atlético de Madrid En el calderón Ganamos al Atlético En... Ah no Empatamos en casa Igual ahora En el calderón Pues se pierde Igual se pierde Es una realidad Que se puede perder Pero aún así Vamos a lucharlo Vamos a lucharlo Porque estamos luchando Por la Liga Contra el Barça Porque Madrid Madrid no está luchando Por la Liga Madrid está luchando Por la Champions Por clasificarse Para la Champions No por ganarla Bueno, igual también Por ganarla No lo sé Pero vamos a lo que vamos Joder Primera parte Parece que va a acabar Sin goles Nián se lesiona De gravedad Y va a salir Rondón Joder Qué cambios Qué cambios Minuto 70 Gol de Rubén Peña Joder Qué golpe le he dado A la silla Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí Sí, 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 sí Sí Y el Barça Que ha marcado en 65 El 1-2 Ya podría haber empatado El Barça también Porque ahora mismo Estamos empatados a puntos Pero el Barça se tiene que dejar Más puntos todavía Porque me saca 13 La diferencia de goles No vamos a alcanzar En diferencia de goles No vamos a pasar al Barça ¿Vale? A estas alturas Así que lo que nos queda Es tener más puntos Que el Barça Si tenemos más puntos Que el Barça Conseguiremos algo Si no Con empatados a puntos Ganan ellos La demanda salarial Es de Nano Vamos a hablarlo Nano No te pongas pesado ¿Vale? Vamos a hablarlo No te enfades Nano podría salir del equipo Porque teniendo a Teniendo a los delanteros Que tenemos Podría salir Pero bueno Vamos a renovarlo Que te crees tú Que no te voy a añadir Un año más de contrato Que te lo crees tú Nano Tienes 3 años de contrato No tengo ninguna necesidad De renovarte Más que tenerte Contento Así que Confórmate con eso A ver Partido con el Granada Después el Celta Un partido tras de otro Increíble el calendario Después en Málaga Español Villarreal Deportivo Real Madrid Sevilla A la vez Y Sporting No queda mucho No queda mucho Estamos en el camino Estamos en el camino El Barça ha ganado El Barça ha ganado Y nosotros Si queremos Tener alguna opción Tenemos que seguir ganando No podemos pinchar En casa contra Granada ¿Vale? No podemos No podemos ¿Vale equipo? Equipo No podemos ¿Vale? Equipo Es que lo estaba viendo venir Tío Se veía venir A kilómetros A kilómetros de distancia Se veía venir Gol de cuenca de penalti Marca y no hay Y remonta Bebé Ahí está Ahí lo tenemos Marca Bebé El 3 a 1 Ya esto sí Ya esto sí Ya esto sí Esto no se nos escapa Esto no se nos escapa Eso sí Lo vuelvo a repetir Se veía venir a kilómetros Que Granada iba a marcar gol Se veía venir a kilómetros Pero de verdad lo digo Bueno Ha marcado Granada Pero nosotros hemos ganado 10 puntos Sacamos ya al Málaga Tenemos una gran ventaja Yo creo que Es que ahora mismo Estamos luchando por la liga Porque el quedar segundos Yo creo que ya es algo Que tenemos ahí Y ya lo que podemos aspirar Es a ganar la liga Después de quedar segundos Después de tener Digamos entre comillas Asegurada la segunda posición Que ahora a lo mejor Pierdo cuatro partidos seguidos ¿Eh? Pero Tened en cuenta Que hable de tener asegurada La segunda posición Cuando tenemos Diez puntos de ventaja A falta de nueve partidos Que nueve partidos son muchos Pero son diez puntos Tendría que perder cuatro veces Bueno Ya no perder Pero sí perder puntos Cuatro veces como mínimo Partido contra el Celta Vuelve el equipo titular Eh Lo que decía de Nano antes Me he equivocado Es que Es que Borja es el delantero titular No No sé Pensaba que tenía Un delantero titular Nano Y además a Borja ¿No? Pero no No Borja es el titular Joder Se me ha ido antes Vale Bien Bueno Bien entre comillas Ya se ha marcado Cabral Ha empatado Cabral Al minuto Vale Se ha adelantado el Celta Pero hemos empatado rápido Marca Was No 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 Was no Was no Eriksen 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 Tielemans Rubén No 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 El Celta No tío El Celta siempre jodiendo Siempre jodiendo Le jodió la Copa del Madrid Me joden a mi ahora No tío No tío ¿Qué decía yo Perder partidos seguidos? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Partido con el Málaga ¿Vale? Este partido sí que es muy importante Y no hay que perderlo Bajo ningún concepto El Barça ha pinchado Es que si hubiésemos ganado El Celta tío Si hubiésemos ganado El Celta Seríamos primeros Si hubiésemos ganado El Celta Seríamos primeros El Málaga ha perdido Así que está con Sí que 10 puntos por debajo Y ahora nos enfrentamos A ellos Vamos a ver El calendario ¿Cómo está? Vale, hay una semana Entrada de descanso Así que si el equipo titular está Juega Equipo titular Aquí se hacen dos cambios Y listo Ponemos a Nano Ponemos a Mauro dos Santos Y esto está Para jugar Vale Vamos allá Vamos allá Partido contra el Málaga Partido muy importante Contra un rival directo Aunque no lo parezca Estamos luchando por la liga Y tenemos al Málaga Como rival directo Esto es completamente increíble Y surrealista El Málaga Que he perdido Con el Barça Joder tío Ya podría haber jodido Al Barça Como hace siempre ¿No? Marca Tielemans Ahí está Ahí está Tielemans Ahí está Claro que sí Vamos a por ese segundo gol Que sentencie esto O que por lo menos Nos dé tranquilidad Vamos a por ese segundo gol Por favor Gracias bebé Gracias Un aplauso bebé Un aplauso bebé Gracias por darme esa tranquilidad Porque estoy bastante tenso Estoy bastante tenso Eriksen marca el tercero de penalti Y vuelvo a repetir Estoy bastante tenso Estoy muy tenso Porque estamos con el Eibar Tío Y estamos ante una oportunidad única El Barça Gana El Málaga ya pasa a ser quinto Lo han pasado el Atlético Y el Madrid Tenemos al Madrid A 10 puntos Tenemos ventaja de sobra Tenemos al Barça a 1 Con un empate del Barça Y una victoria nuestra Evidentemente Los pasaríamos ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta Que me queda jugar Un partido contra el Madrid Yo creo que el partido Contra Ese partido contra el Madrid Va a decidir mucho Porque ¿Qué partidos tochos me quedan? Me queda el Villarreal Me queda el Villarreal Que es un partido tocho Villarreal, Madrid y Sevilla Yo diría que son los 3 partidos Más tochos Que quedan ¿No? Pues pasando Ganando 2 de ellos Yo creo que tendríamos opciones De ganar la liga Ganando 2 de ellos Yo creo que podríamos ganar la liga Este partido es fuera de casa Así que seguramente el siguiente Contra Villarreal Sea en casa Pero es que los partidos Fuera de casa Llevan peligro Solo por ser fuera de casa Es que eso es una realidad Del FIFA, tío Los partidos fuera de casa Solo por el hecho De ser fuera de casa Ya yo soy un problema A ver Vamos a Vamos a pensar Vamos a pensar Diego Llorente Se va a perder el partido Creo que queda una semana Estar del Villarreal Hay tiempo de sobra Así que el equipo titular Tiene que estar a tope Tiene que estar a tope El equipo titular Ahora mismo El Barça pierde Estamos ante la oportunidad De ser Primeros Estamos ante la maldita Oportunidad De ser primeros Amarilla Borja Borja Relájate Vale, relájate Podemos ponernos primeros Pero con calma Haciendo las cosas bien Marcando goles Ganando el partido Marca Eriksen Marca Eriksen No quiero celebrarlo Muy alto Marca capa Ahora sí Ahora sí 0-2 Ahí lo tenemos 0-2 Y ahí Estamos primeros Tío Mira Ya me da igual Si pierdo la liga Ya me da igual Si acabo quinto Pero yo estoy En la jornada 32 Primero A mí me da igual Esto Mira, le voy a hacer Una captura A mí me da igual Acabar la liga Quinto Después de lo que Acabamos de conseguir A mí ya me da igual Acabar la liga Quinto Sinceramente Me da absolutamente igual Estamos primeros En la jornada 32 Eso es competir Con dos huevos Y con un equipazo Que hemos formado En apenas Tres temporadas Y ya está Y esa es la realidad Tío Esa es la realidad Un mensaje Un mensaje ¿Qué me queréis decir? Fin de la sanción Vale Pensaba que era para Felicitarme A ver Uno de los partidos Clave ¿Vale? Tenemos ahora mismo Uno de los partidos Clave Hemos visto que Quedaban tres Quedan seis partidos De esos seis partidos Tres son bastante Complicados Tres de ellos Son muy complicados Uno de ellos Es este Partido con el Villarreal Jugamos en casa Tenemos esa ventaja De localía Pero El Villarreal Es un equipo muy potente No sé cómo estar Ahora mismo No, no me quería Meter aquí Me quería meter en la liga No sé cómo estar Ahora mismo en la liga Séptimo Está prácticamente En Europa Es un equipo muy fuerte Ya lo conocemos Seguramente Sería mejor equipo Que el nuestro Pero tenemos esa ventaja De localía Y tenemos la motivación De ser primeros Ahora mismo en la liga Que somos primeros Vale Hay que tener euforia Pero hay que demostrarlo Sobre el campo Capa se lesiona No No Capa se lesiona No Marca Borja Marca Borja En los partidos importantes Siempre está ahí Siempre está ahí Borja Solo aparecen los partidos importantes Tío Es increíble Esa lesión de Capa me jode Esa lesión de Capa me jode Pero si ganamos el partido Me da igual Bueno No me va a dar igual Pero ganamos el partido Ahí está Ahí está Tres puntos más Joder Contra Villarreal Claro que sí Y a ver si el Barça Hay suerte Y se ha dejado puntos Uy Por un momento había pensado que sí No, no Lo que pasa es que no ha jugado Vale Seguimos a 10 puntos del Madrid 10 puntos del Madrid Jornada 33 Jornada 33 Soy líder Pasa lo que pase en el partido del Barça Soy líder Jornada 33 Se ha lesionado Capa Hay que echarle un ojo a eso Hay que echarle un ojo a eso Porque eso sí puede ser un problema Tenemos a Dani Alves Vale Tenemos a Dani Alves Que aunque ha bajado muchísimo su media Es Dani Alves Vale 8 días Vale 8 días 8 días Se va a perder Yo creo 2 partidos Porque tenemos entre semana A ver 8 días 8 días 8 días Se va a perder el partido del Deportivo Y el del Madrid va a llegar No sé si va a llegar al partido del Madrid Vale Partido con el Deportivo Contra el Deportivo fuera de casa Tenemos que ir con suplentes Vale Y yo creo que ya los suplentes después Si acaso Se acaso contra Alves El Barça sigue sin jugar Tío Estoy aquí tenso Estoy aquí tenso Vamos a avanzar A ver si vemos el resultado del Barça Y a ver este partido contra el Deportivo Otro partido fuera de casa Partidos fuera de casa Por mucho que seamos superiores al rival Son partidos fuera de casa Y ya sabéis que en este juego El local siempre lleva ventaja El Barça con un partido más Y está por debajo El Barça con un partido más Y está por debajo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver Relax, vamos a relajarnos Vamos a relajarnos A ver, vamos a bajar abajo Porque no se puede bajar arriba El Barça ha empatado con el Nastic Y ha empatado contra las palmas Ahí está Ahí está Cuatro puntos que se ha dejado Cuatro puntos se ha dejado el Barça Vale, a ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad de las masas A ver Tenemos que tener siempre un punto más que el Barça ¿Vale? Por lo que ahora mismo Nos podemos permitir Perder un partido Y empatar otro Nos podemos permitir En cinco partidos Empatar uno Y perder otro No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Pero tenemos la liga cerca Tenemos la liga cerca Porque a ver Si quedan cinco partidos Nos podemos permitir Empatar uno Y perder otro Estamos bien Estamos muy bien Estamos muy, muy bien Demasiado Demasiado bien Partido contra el Deportivo ¿Vale? Aquí no podemos fallar No podemos fallar ¿Vale? Eh, tenemos Tenemos dos Tenemos cinco balas en la recámara De las cinco podemos fallar dos Y esta no es una de las que podemos fallar Esta no es una de las que debemos fallar Vamos con los suplentes Evidentemente Porque después jugamos contra el Madrid ¡Marca Pedro León! El héroe de la temporada pasada Aparece ahora también Ay, empata Saúl No, Saúl Saúl, no Saúl, no No, no, Saúl Me estás aguando la fiesta En Madrid empezaba perdiendo Ha marcado Lucas Vázquez En Madrid me da igual El que me importa es el Barça El que me importa es el Barça El Madrid está muy lejos Últimos minutos No cae, no cae No cae ese segundo gol Y perdemos Eh, perdemos no Perdemos no Empatamos Pero es como si fuese una derrota Empatamos con el Deportivo, tío Este no era uno de los partidos Este no era uno de los partidos para fallar No lo era No lo era para nada No lo era Este partido no era uno No era uno No era uno de los que podíamos fallar Cuatro partidos Cuatro partidos Podemos fallar en uno Podemos fallar en uno Eh, ocho puntos nos separan del Madrid El Madrid aún puede ganar la Liga Quedan 12 en juego A ver, jugamos en casa contra el Madrid Si el Madrid está jugando Champions Puede que salga con algunos suplentes Y eso nos dé ventaja Pero es el Madrid, ¿vale? Es el Madrid Esto, por mucho que estemos en casa Este es el Madrid Y el Madrid Eh, es el Madrid Y con suplentes O sea, con titulares Me puede hacer mucho daño Eh, Dani García Es el que me había dicho de renovar, ¿verdad? A ver, Dani García A ver, vamos a ordenar por sueldo Y tiene que estar por aquí, ¿no? García Estoy muy tenso, eh Estoy muy tenso Muy nervioso Es que lo veo cerca Lo veo cerca Es que lo veo cerca Es que llevamos jornada 32 33 y 34 líderes Y el Barça, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que no ha ganado? No, espérate Se ha ganado, ¿no? Sí, sí, se ha ganado ¿Me he venido yo aquí arriba? No, no, no Es que le sacaba 4 puntos Vale Eh, partido contra el Madrid Hemos fallado con el Depor Eh, Kappa no llega, ¿no? Uf Menos mal que me he dado cuenta Llego a salir con Kappa así Y tenemos un problema Dani Alves está Está tocado, eh Está tocado Pero no voy a sacar a Arbeloa Voy a sacar a Alves Debería haber sacado a Arbeloa antes Y lo digo en serio, eh Arbeloa o algún jugador de afilial Debería haber sacado antes En fin, Dani Alves está un poco cansado Pero es lo mejor que tenemos ahí E iba a Real Madrid El Madrid viene de ganar 3 partidos seguidos O más 3 mínimo Y nosotros venimos a empatar con el Depor Pero somos líderes Somos líderes Tenemos la liga ahí Depende de nosotros Dependemos de nosotros mismos Para ganar la liga En la jornada 34 No, Eriksen Eriksen No me falles en penalti, hombre No me falles en penalti, Eriksen Marca a Tielemans Marca a Tielemans Sí No, Dalbert 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 y Eriksen La están liando La están liando Pero ganamos al Madrid Ganamos al Madrid Joder 3 partidos 3 partidos Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí A ver, 3 partidos Y sacamos 4 puntos Si ganamos los 2 primeros Somos campeones Ha faltado una jornada, eh Le acabamos de ganar al Madrid Le acabamos de ganar al Madrid En Madrid va En Madrid va prácticamente Con el 11 titular, eh He visto yo ahí He estado echando un ojo Durante el partido Y prácticamente Era el 11 titular Uff, 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 uff Se nota la tensión En el ambiente La tensión en el ambiente En el vídeo 4 puntos Nos separan del Barça Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí No he parado de repetir Lo tenemos ahí Pero es que Lo tenemos ahí, joder Dalbert se va a perder El siguiente partido No me importa Tenemos a Luna Tenemos a Luna Ahora ha salido Alves Y lo ha hecho bien Alves Porque hemos ganado Con Alves en el campo Lo ha hecho bien, joder Yo no he visto el partido Yo no sé si Alves lo ha hecho bien Pero si hemos ganado con él Pues algo habrá hecho bien ¿No? Algo habrá hecho bien el chaval Partido contra Sevilla En el Pizjuán Este es uno de los que Podíamos fallar Pero la que vamos a ganar Al Madrid Le ganamos al Barça En su momento Hemos ganado entonces Al Español Al Valencia Joder Vamos a ganar al Sevilla Vamos a ganar al Sevilla No vamos a ir con la mentalidad de Podemos perder Vamos a ir con la mentalidad de Vamos a ganar al Sevilla Y vamos a ganar esta liga Joder Claro que sí Ni me lo pienso ya Ni me lo pienso A ver Están bien Si están bien Si están bien Bueno Al ver se va a perder el partido Va a jugar Luna Pero el resto está bien Venga vamos Vamos ya al Sevilla Venga Vamos contra Sevilla El Pizjuán Me da igual que sea Pizjuán El Sevilla viene a perder Dos veces seguidas Contra el Betis Y contra el Atlético de Madrid Y pueden ser tres Y pueden ser tres No hay goles tío No hay goles ¿Dónde están los goles? No Cristóforo No 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 Cristóforo Cristóforo No pasa nada No pasa nada Todavía podemos empatar Podemos empatar Un empate tampoco es malo Un empate tampoco es malo Vamos a por el empate El empate tampoco es malo Tampoco es malo Tampoco es malo Que no es malo estoy diciendo Bueno 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 De hecho que podíamos fallar Y hemos fallado Más tensión aún El Barça Que no ha ganado El Barça Que ha empatado Con el Granada El Barça ha empatado Con el Granada Tres puntos Tres puntos ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Quiere decir que con una victoria Y un empate Somos campeones Quiere decir que con una victoria Y un empate Ganamos la Liga Estoy aquí Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Pero el momento de ganar la Liga Eso puede ser Eso puede ser una locura Eso puede ser una locura Como llegué Como llegué a ese momento Puede ser una locura No vamos al día Iros a la mierda Tío Iros a la mierda Estamos a punto de ganar la Liga Y me vas a decir Tonterías de la De la economía Anda 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 Vaya tela Eeeh Ese partido contra Sevilla Me ha dolido Pero estamos A una victoria Y un empate De ganar la Liga Incluso podríamos Ganar la Liga Ahora Si el Barça no gana Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí En caso de empate a puntos Ya sabéis que el Barça Eeeh El Barça Parte con ventaja No se ha jugado nada Bueno no se ha jugado nada El Barça El resto de equipos Si se han jugado algunos Vamos a ver Vamos a ver Los dos partidos que nos quedan A mi me queda Al Alavesi Y el Sporting Y al Barça le queda El Atlético de Madrid Y el Sevilla El Barça no gana la Liga Ni de coña La Liga es nuestra La Liga no se nos escapa La Liga no se nos escapa A ver Tengo ahora mismo Un dilema El último dilema De esta serie Cuando pongo a los titulares Y cuando a los suplentes Intentamos asegurar La victoria en casa Y arriesgamos En el partido final O arriesgo En el partido en casa Y me la juego A que el juego me joda Porque es fuera de casa El último partido Yo creo que vamos a asegurar La victoria en casa O intentarlo Vaya Intentarlo Somos superiores Al Alavesi El Alavesi Lo ha partido con el Barça Lo ha partido con el Barça No tiene por qué ganarme a mi Vamos allá Dermi Vasco Ahí va el Alavesi Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Empata de Eriksen Empata de Eriksen Empata de Eriksen Venga vamos Joder Vamos joder Hay que marcar otro gol Vamos joder Hay que ganar el partido No podemos fallar ahora No podemos fallar ahora Y jugárnosla al final No No joder No No A la vez tío A la vez de mierda Tío Hemos empatado En serio Y el Barça Gana el Atlético Nos la jugamos ahora Con el Sporting Tío Con lo fácil que era ganar A la vez Tío Con lo fácil que era ganar A la vez Tío Es que manda huevos Tío Es que manda huevos Manda huevos Si perdemos con el Sporting Con un empate Somos campeones No con un empate No somos campeones Bueno depende del resultado del Barça Los titulares Vamos con el once titular Me da igual Morja va afuera Alguno más que vaya afuera El resto está bien Bueno Rubén Peña un poco cansado Pero da igual Aquí se decide todo Aquí se decide todo Tenemos que ganar O que el Barça pierda El Barça puede perder en el Pizjuán El Sevilla me ha jodido a mí Que joda también al Barça Que joda también al Barça Vamos allá Sporting Eibar Si ganamos no hay que preocuparse de nada Empieza ganando el Barça En el minuto 4 Con gol de André Gómez Pero bueno Que escándalo Vale tranquilidad eh Tranquilidad No marcamos eh No marcamos No marca Sevilla tampoco Gol de bebé Gol de bebé Gol de bebé Si Si Gol de bebé No Perica ¿Quién eres? Perica Perica ¿Quién eres? Tío Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso a Perica Un aplauso al Alavés Un aplauso al Sevilla Un aplauso a André Gómez Y un aplauso a todo el mundo Espero que os haya gustado este vídeo Esta temporada Esta serie Ha sido un escándalo Impresionante La liga La liga Deberíamos haberla ganado Pero sobradísimos Perdemos con el Sevilla Después el Sevilla Pierde 0-1 en casa Con el Barça Con gol de André Gómez Empatamos con el Alavés En casa Con un gol del Femenia Ese que no lo conoce ni Dios Y Y Y El Sporting me marca en el 78 Perica Ha sido un escándalo Impresionante Eh Y esto ha acabado Con el Barça Ganando la liga La liga de los robos Tío Parece la vida real esto Parece la vida real esto Con el Barça robando En fin Espero que os haya gustado este vídeo Esta serie Esta temporada Que os haya gustado todo Y nos vemos Nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!